No eres Remete mi dulce bien Mi villito de luz y color Eres tú nuestra flor Fruto de nuestro amor La pasión será tú Así mi cielo, así Mil besitos de miel Mil caricias para mi bebé La belleza está en ti No la dejes huir Y que reine en tu vivir No la dejes huir No la dejes huir